Obviamente me pone muy contento ver tanta gente joven, sobre todo en un proyecto que yo lo vi crecer, lo vi materializarse. Cuando Germán estábamos trabajando juntos en el Ministerio de Gobierno y hoy están en un proceso que yo celebro que se dé, que es un proceso de renovación. Aunque Germán es muy joven, creo que la política tiene que generar las condiciones para ir generando su propio relevo. Esto es por lo menos lo que a mí me marca la experiencia. Yo no soy tan joven ya, pero soy todavía. Y tengo una gran experiencia, producto de que empecé muy joven, tal vez diferente al inicio de los jóvenes de hoy, a lo que hoy los motiva a usted a la política. La idea de Kirchner, bueno, yo no vengo a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, tenía como sentido esto. La idea de que yo vengo a gobernar, vengo a restaurar el poder en la Casa Rosada. Las decisiones en la Argentina hasta el año 2003 no se tomaban en la Casa Rosada. Uno puede no coincidir con este gobierno, puede estar de acuerdo con las decisiones que se toma, no están de acuerdo. Lo que nadie puede discutir es que se reconstituyó el poder político en la Rosada. Y quien está en la Rosada representa el interés de la mayoría. Yo decía que en realidad hay una juventud que en la década del 70 se entusiasmó para que vuelva la democracia. En los 80 nos entusiasmamos, porque yo era parte de esa generación, con que la democracia podía no solamente recuperar las libertades, sino también mejorar la calidad de vida. A poco tiempo nos dimos cuenta que, o nos desencantamos precisamente, porque no logró eso. La década del 90 fue una década en la cual estuvo ausente la política. Y creo que estos jóvenes se incorporan a la política después de 8 años de ver que este gobierno ha podido transformar la realidad. Y me parece que eso tiene un enorme valor. Y aparte a uno lo carga de energía, saber que hay muchísimos jóvenes que se incorporan a la militancia política. La política es de un lugar que tiene que ver con lo mejor de la política, que es precisamente poder mejorar la calidad de vida de los demás, que eso es la política finalmente. Nos transmitió las ganas, que ya las tenemos, pero nos da mucha energía que un ministro de primer nivel nos transmite esa energía y esa militancia que todavía se puede tener cuando se llegue a un cargo tan importante y todavía esté con esas ganas de militar y de ir el casa por casa, como nos decía él, y transmitiendo nuestras ideas. Hemos venido con 70 jóvenes, algunos ya con incursión en la política partidaria, otros con la idea de querer participar, no sabiendo desde dónde y demás. Como decía Juan Pablo, en las cuatro charlas que hemos tenido, hemos tenido diferentes tipos de disertaciones, de las más críticas hasta las más ortodoxas. Y creo que Florencio es un tipo que le dio un corolario a todo eso, cerrando desde la visión actual y atravesando el pasado. Creo que los chicos, por lo que he recibido, ellos y nosotros estamos sumamente contentos. Lo que tratamos de hacer es de hacer un repaso histórico desde el peronismo hasta el quinerismo y revalorizando las cuestiones que nos identifican, que nos acercan a este proyecto nacional. Es importante el concepto de militancia, que hay que reivindicarlo y que tenemos que ser más militantes que nunca para llevar adelante este proyecto nacional que ha transformado, evidentemente, ciudades enteras a lo largo y a lo ancho del país.